Tantas noches y madrugadas Llamándote al celular Pensando que estará haciendo Si nunca me diste mi lugar Y como puedo entender Y como puedo jugar Si yo te quisiera amar Ya no puedo entender Como es que te fuiste, tú me quieres joder Como me dejaste, no lo puedo ni ver Solo me dejaste y solo quiero beber Ya no te quiero ver, ya no puedo entender Como es que te fuiste, tú me quieres joder Como me dejaste, no lo puedo ni ver Solo me dejaste y solo quiero beber Ya no te quiero ver, ya no te quiero ver Ya no puedo volver a verte, aunque sé que soy loco por tenerte Me pones todita la piel inerte, pero ya no quiero ser el que más te frecuente Y me duele que ya no te tengas cerca, pasas por mi casa y ya no me tocas la puerta He sentido que la relación quedó muy muerta, de todo lo que fuimos quedé fuera de ti Yo la sigo pasando, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar contigo Pero sin ti yo estoy perdido Ya no puedo entender, cómo es que te fuiste, tú me quieres joder Cómo me dejaste, no lo puedo ni ver, solo me dejaste y solo quiero beber Ya no te quiero ver, ya no puedo entender Cómo es que te fuiste, tú me quieres joder, cómo me dejaste, no lo puedo ni ver Solo me dejaste y solo quiero beber, ya no te quiero ver, ya no te quiero ver Dime que me quieres y que no te irás Dime que algún día me regresarás, el tiempo de mi vida que vos me quitas Fuck, tú te me vas, vos te alejarás, ando perdido en un rumbo distinto Sácame de este tormento que es un laberinto Pídeme tú lo que quieras, que yo te lo pinto Si solo aquí me dejas, dudo que esto quede extinto Dímelo amor Ya no quiero llorar por ti Ya no quiero fumar por ti Ya no quiero tomar por ti Ya que quede aquí, ya que quede aquí Cómo es que te fuiste, tú me quieres joder Cómo me dejaste, no lo puedo ni ver Solo me dejaste y solo quiero beber Ya no te quiero ver, ya no puedo entender Cómo es que te fuiste, tú me quieres joder Cómo me dejaste, no lo puedo ni ver Solo me dejaste y solo quiero beber Ya no te quiero ver, ya no te quiero ver Así lo hacemos de este lado Yer Gutiérrez En el 20 22 Yeah